Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En un nuevo informe entregado por las autoridades de salud, se notificó el fallecimiento de un hombre de 69 años de edad este domingo 28 de marzo. De igual manera, se informó sobre 14 nuevos casos de contagios registrados en 7 mujeres y 7 hombres y la recuperación de 7 personas más, llegando la tasa de quienes vencen la enfermedad a un 95,9%. En el momento hay 126 casos activos de COVID-19 en el puerto petrolero, 91 de ellos se recuperan satisfactoriamente en sus casas. Hay 22 en las unidades de cuidados intensivos, 13 hospitalizados en diferentes centros asistenciales de la ciudad y se han registrado 457 muertes a causa de este virus. En época de Semana Santa, las autoridades invitan a la ciudadanía a extremar las medidas de bioseguridad y acatar las restricciones decretadas para evitar el contagio. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.